Vamos con el conejo. Vamos ahora con el conejito. El conejito. Los años 1939, 51, 63, 75, 87, 99 y 2011 son conejos. Bueno, el conejo, algo importante, un aviso para los conejos. Este año del perrito va a consolidar muchas cosas para los años que vienen. Las condiciones de trabajo van a mejorar notablemente, porque este también ha sido un año muy difícil para los conejos, laboralmente como que han habido trabas, puertas que se cierran, también puertas que se abren, pero ha sido un año complejo. Y este año del perrito va a ser mucho más fácil. Alcanzará mejores posiciones y también un dinerito extra que va a ser constante durante el año. También va a llevar a cabo planes que en lo personal y en lo doméstico van a ser planes muy felices. En el amor adquiere estabilidad de compromiso, eso es lo que va a favorecer el inicio de una relación sentimental amorosa muy duradera. O si ya están en una relación, van a haber compromisos más serios y se va a consolidar la relación. Qué buen año, muy buen año. Sí, mucho mejor que... ¿Cuándo parte el año chino, supone? El 19 de febrero. 19 de febrero. Pedro, ¿qué pasa con los conejos que han tenido muchos problemas sentimentales, muchos problemas matrimoniales durante el 2017? ¿El conejo? Claro. ¿Qué pasa en el 2018? No, está mucho más relajado el perrito, porque al perrito no le gustan los problemas, pero al perrito le gusta estar echado, bien cuando se enojan, bueno, hay pelea de perro, pero lo común en los perros es regalonear. Es decir, en general, entonces, si uno podría decir, planetariamente va a ser un año un poco más tranquilo del que va... Bueno, digamos, toda la parte bélica, todo eso, movimientos de tierra, todo eso, no tan tranquilo, pero en lo personal, los perritos nos van a dar tranquilidad y sobre todo algo que a mí personalmente me gusta mucho, no va a haber esa feroz competencia que hay en el trabajo, que... Hasta toma... No, porque al perro no le interesa eso, al perro le gusta tener su comidita, su familia, que le hagan cuchicuchi aquí en la guatita, una cosa y listo. El perro es simple, pero las cosas simples son muy valiosas. Sí, pues. Y como vivimos en un mundo tan competitivo, este año el gallo, que el gallo es lo más competitivo que existe, se notó eso. Vamos. En cambio el perro, más que el perro... Tranquilo el perro, como dice el dicho. Tranquilo, tranquilo el perro. Y muy casero. Tranquilo.